Ya enojé, ya está macosé, eternamente mi vida Ya vete y te malas, sufrí banderas, pues cuéreco y ve Ya enojé, ya está macosé, eternamente mi vida Ya vete y te malas, sufrí banderas, pues cuéreco y ve Se ya acepta más, bebé, me voy en busca de otro querer Ya espero, se ya no perdonaba, no hay que tu ve y me dejo Te apillapas, macosé, tu cruel engaño y tu ingratitud Atro, en tu, te sepe, yo, mamé, por ángas de huir Anda, hipote y cola, se seguía, aunque por más que ya arrepentí Beba, con ángas, se decidía, y con agua, madre Ayer despedí, mandé, huir, secota, pepe, maime Me voy por culpa de tu traición, después que todo debe haber Coaba, cosana, merecer, oje, ju, poraba, pebo, timí Última vez, mandé, vea, etrayada, y te va con de huir ¡Gracias! ¡Gracias!